Los brasileños se han destacado por ser uno de los mejores jugadores en Free Fire Y si hay algo que demuestran es su nivel pegando todo rojo y haciendo movimientos insanos Así que el día de hoy probaremos una sensibilidad que se supone que te va a poner a pegar todo rojo Y si ya estás listo vamos con este video Y hola que tal chicos como están sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal El día de hoy les traigo una sensibilidad que ustedes tienen que probar ahora mismo bro No es para mañana no es para más tarde tienes que probarla ya mismo Ya que esta sensibilidad se supone que te va a poner a pegar todo capa Así que el día de hoy para dar la seguridad de que si va a servir esa sensibilidad gente Voy a probarla para que ustedes puedan ver como pega esa sensibilidad Como todos sabemos las sensibilidades brasileñas son demasiado épicas bro Así que vamos a ver si realmente pegamos todo capa Pero antes de seguir te recomiendo que vayas suscribiéndote a este canal Es gratis y realmente me ayuda Deja tu buen like bro Y si tu haces eso bro Dios te bendecirá y tu madre vivirá por mucho tiempo Pero la gran pregunta aquí es ¿Realmente quieres que tu madre viva por mucho tiempo? Déjamelo ahí en los comentarios y suscríbete bro Mi gente como ustedes saben esta sensibilidad siempre la probamos en varios modos Así que vamos a probarla primeramente en entrenamiento a ver que tal La sensibilidad la estaré dejando al final mi gente para que ustedes puedan usarla y pegar todo rojo Así que antes quiero primeramente que vean que si me funciona o si no me funciona gente Esto es el objetivo del video para que ustedes desean si la quieren usar Como ven aquí ya pegamos el primer rojito gente Recuerden que eso es práctica mi gente Esto no es solo que simplemente ponen la sensibilidad y vas a empezar a pegar como hacker No bro Como puedes ver aquí no te estoy mintiendo de sensibilidades Simplemente te estoy mostrando como realmente pega La verdad es que hasta ahora puedo decir que pega un 80% de tiro a la cabeza La verdad es que pega muy bien esa sensibilidad Para mí está muy calibrada mi gente Como ustedes pueden ver se pega demasiado gente Gente la verdad ustedes mismos están mirando que estoy haciendo todo esto sin corte Así que vamos a probar ya una partida de entrenamiento con personas moviéndose A ver que tal esta sensibilidad Ok ya estamos aquí mega insane A ver buenísima malo para el piso Ok aquí Uy buena amarillitos también pegamos gente Uy buenísima gente A ver este Téngalo papito Me bajaron también Tenga usted también todo rojo malo Ok a ver aquí Buenísima Pegamos un cabecerito gente Todo decente y humilde A ver el otro Ah fallamos a ver Buenísima malo Ah no era mala Aquí aquí Buenísima Buenísima Lo otro Téngalo usted para el piso malo Uff gente la verdad es que esta sensibilidad Uff está pegando demasiado gente Simplemente ustedes tienen que probarla Y recuerden gente Tienen que saber levantar mira Y si tú estás interesado en el levantamiento de mira Perfecto por aquí te estaré dando arribita un tutorial para que puedas usar este tutorial bro Y puedas aprender perfectamente como debes levantar la mira como yo para que puedas pegar todo rojo super fácil Así que si quieres que te sirva el full Corre de uno mi bro Mi gente como ustedes saben la sensibilidad de mi canal son 100% verdaderas así que vamos a probarla en partidas con personas que ya quieren ganar A ver aquí estamos Ojo Ok arribita se nos fue un poquito la mira Gente recuerden esto no es un hack Uy amarillito gente a ver aquí Uff buenísima todo rojo A ver pegamos el primero yo creo que vamos a pegar el otro Fallamos a ver ahí Tenga su rojito malo Rojito ahí pegamos amarillito A ver escopeta Tengo usted a mimir Ok el otro gente yo sé que lo vamos a pegar a ver Uff buenísima No gente yo creo que esta sensibilidad está muy loaca hermano A ver Uy buena Ay tiene soño Ok lo vamos con amarillito gente para que vean Hay amarillito Y tenga por quedar separado bro Aquí con el mp5 le pegamos todo rojo gente A ver el otro A ver acá Me agacho Téngalo Ok buenísimo Y bueno gente también decidí probar esta sensibilidad ya en una partida de duelo Para que ustedes vean ya como es más insanity esta sensibilidad Así que gente vamos a la partidita Estamos muy insanity Vamos a ver como va todo A ver Y estamos Eh quien aparece Ok nada Tiene uno más despejado aquí Ok Ojo allá se fue Ay fallamos Uy me llegaron Buenísima Mala Pal piso Uy me llegaba otro pisándola Ok lo bajaron Buenísima A ver Que nos robamos Hay una kill Uy buena Ah no 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 fue el kill Pero bueno Aquí ganamos A ver Uy con la max7 a un tiro Buenísima A ver usted viene Uy buenísima Le hice la del tío por detrás Remantamos Ojo a ver Aquí A ver tú Salta Y mala Uy mano Eso pega mucho Y bueno mi gente Como acabaron de ver esta sensibilidad Actualmente he pegado unos muy buenos tiros Ustedes están viendo que la estoy usando gente La verdad es que pega demasiado Por eso te aconsejo Dejar tu buen like Suscribirte a ese canal Y activa la campanita Si te gusta ese tipo de video Recuerda que es totalmente gratis Y realmente Me ayuda a subir más contenido Para ustedes Recuerden que la sensibilidad Estará al final Así que quédense hasta el final Para que puedan verla Mi gente Antes que acabe este video También quiero invitarles A que se unan A mi grupo De whatsapp Mi gente Ahí estaré subiendo Lo que son mis sensibilidades Lo que son encuestas Para ustedes Dinámicas Todo va a estar ahí Y lo van a ver de primero Así que simplemente Si quieres entrar Tienes que irte Al comentario fijado O a la descripción De este video Ahí estará el link Para que puedas entrar Totalmente gratis Así que por ahí Los estaré esperando Mi gente Aquí les dejo Lo que es la sensibilidad Gente Esa sensibilidad Deben usarla Justo así Para que les sirva Recuerden Que tienen que saber Levantar mirada Para que puedan pegar Estos tiros Gente Estaré en el próximo video Enviando saludos A las personas Que me comenten De que país son Y que edad tienen Así que gente Estaré pendiente Para responderlas a ustedes Y en el próximo video Subir sus saludos Así que espero Te haya gustado este video Y nos vemos En el próximo video Mi bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!